Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. A continuación voy a explicar las 10 cosas que nunca hace una persona exitosa. Y atención porque esto no únicamente aplica a los negocios y a las inversiones, sino que también es una información valiosa para nuestro desarrollo personal, familia, la relación con nuestros padres, con nuestra pareja y con nuestros amigos. Así que comenzamos. Primero, las personas exitosas nunca permiten que otros limiten su alegría. Las personas con una alta inteligencia emocional nunca permiten que otras personas les influyan con sus opiniones o con sus logros. Por el contrario, las personas no exitosas conviven con sentimientos de inferioridad, de resentimiento y de envidia. Y esto les lleva a convertirse en seres acomplejados. Ellos se pasan la vida observando lo que otros tienen con envidia. Por el contrario, las personas exitosas miran lo que otras personas exitosas hacen. Escúchame bien, por favor, lo que estoy diciendo. Observan lo que otros exitosos hacen para aplicarlo en su campo de acción. Por el contrario, las personas no exitosas no observan lo que los exitosos hacen. Es decir, no observan, no se esmeran por saber cómo logran lo que logran. Sino que por el contrario, en lo único que se fijan es en lo que los exitosos tienen. No observan lo que hacen, se enfocan en lo que los exitosos tienen. Y lo hacen únicamente para rajar y para hablar mal. Segundo, no priorizan la perfección. Ellos saben que la perfección no existe. Y por lo tanto, deja de ser uno de sus objetivos. Pensar en la perfección ofrece la sensación de fracaso. Y lo que debería tratarse como experiencia se convierte en lamento. En cambio, las personas fracasadas se pasan la vida esperando las condiciones idóneas. Esperando las condiciones perfectas para comenzar. O esperando hasta estar totalmente preparados para comenzar. Como las condiciones perfectas no existen y ellos las esperan para comenzar, nunca comienzan. Tercero, nunca olvidan. Las personas exitosas perdonan fácilmente. Pero esto no significa que vayan a olvidar. Ya que tienen un elevado nivel de inteligencia emocional, ellos perdonan para pasar página. Y de esta forma continuar avanzando. Pero perdonar no significa olvidar. Ellos nunca le dan una segunda oportunidad a alguien que les hizo mal. La mayoría de las personas se pasan la vida cometiendo los mismos errores. Tropezando con la misma piedra. Y esto ocurre porque olvidan fácilmente. Cero rencor, pero nunca olvidar. Y olvidar significa pasar página para siempre. Cuarto, ellos nunca se obsesionan con los problemas. Cuando nosotros nos enfocamos en los problemas, estamos poniendo el acento en emociones negativas. Recuerde que nuestro estado mental, nuestra actitud, determina todo lo que logramos. En lugar de enfocarnos en los problemas o en nuestras circunstancias actuales, debemos enfocarnos en las acciones para mejorar esas circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro enfoque no debe ser el problema, sino nuestras metas. Seguramente cuando logremos nuestras metas, solucionaremos nuestros problemas. Las personas tóxicas y negativas con frecuencia se enfocan en los problemas. Y por esto siempre las escuchas quejarse o hablar de crisis. Y es por este motivo que solo atraen la crisis. Quinto, la gente exitosa no muere en la pelea. Ellos saben elegir sus batallas y a esto se le denomina inteligencia emocional. En cualquier conflicto, si no se miden las emociones, se puede salir muy lastimado. Por esto, las personas con una alta inteligencia emocional solamente se confrontan en cosas que les merecen la pena. Esto está en el libro El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Sexto, no conviven con gente negativa. Las personas con inteligencia emocional evitan a las personas negativas y tóxicas, porque entienden que son una mala compañía. Las personas tóxicas siempre intentarán que nos unamos a su mundo tóxico, porque no se quieren sentir solas. Pero las personas exitosas, las personas con inteligencia emocional, quieren evitarlas. Ellos no quieren ser descorteses, pero al mismo tiempo no quieren ser absorbidas por ese mundo tóxico. Y se los explico de la siguiente forma. A lo largo de los años he conocido mucha gente negativa. Inversionistas negativos, corredores de bolsa negativos, he tenido amigos negativos y tóxicos. He conocido mucha gente tóxica, pero lo que siempre hago es respetarlos. Incluso escucharlos, pero siempre, consciente o inconscientemente, siempre paso de ellos. La gente tóxica, esa negatividad es contagiosa. Si pasamos demasiado tiempo con gente tóxica, nos convertiremos en personas tóxicas. Si pasamos demasiado tiempo con gente negativa, nos convertiremos en personas negativas. Esta regla es clave. Séptimo, no guardan rencores. Este sentimiento puede ser útil cuando nosotros estamos ante una amenaza inminente, porque nos ayuda a sobrevivir y a tener la actitud correcta para solucionar un determinado problema o para sobrevivir a esta amenaza. Sin embargo, cuando esta amenaza ya es historia, debemos pasar página. Las personas exitosas entienden que necesitan una actitud positiva para aprovechar las oportunidades del futuro. Y por esto, ellos nunca se aferran con rencor a su pasado. En el campo de las inversiones, muchas personas no son capaces de volver a invertir, sobre todo después de que sufren fuertes pérdidas. Ellos se aferran al pasado. Ellos sienten rencor por ese pasado. Y este sentimiento de rencor les impide volver a los mercados. Les impide pasar página. Y por lo tanto, les impide aprovechar, beneficiarse de todas las oportunidades que les puede ofrecer este negocio. Octavo, no viven en el pasado. Ellos entienden que el fracaso puede destruir su autoestima y que les puede hacer creer que no pueden lograr cosas mejores en el futuro. Fracasar es normal porque estamos asumiendo riesgos. Estamos avanzando hacia una meta. Estamos recorriendo un camino que probablemente nunca hemos recorrido. Y por lo tanto, esto nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Ellos entienden que fracasar es normal. Entienden que fracasar hace parte del éxito. Pero entienden también que el éxito viene después del fracaso. Aquí cuál es la clave. Que nosotros desarrollemos las habilidades para levantarnos después de fracasar. Noveno, no dicen que sí a menos que de verdad quieran hacerlo. Debemos aprender a decir no. Aprender a decir no sin remordimientos. Es clave para el éxito porque permite el enfoque. Y el enfoque es importante porque si te enfocas en lo que quieres, terminas por conseguir lo que quieres. Por el contrario, la persona no exitosa, con frecuencia, siempre dice que sí. Aunque no le convenga o aunque no quiera hacerlo. Y como se comportan de esta forma, como les falta el carácter, terminan por vivir la vida de otras personas. Terminan por hacer lo que otras personas quieren que hagan. Terminan viviendo la vida que los padres quieren que vivan. Terminan haciendo lo que los amigos les dicen que hagan. Y terminan trabajando en lo que otras personas les dicen que trabajen. Tienen el carácter débil. Y como tienen el carácter débil, aceptan las opiniones externas. Aceptan hacer cosas que les desagrada. Aceptan hacer cosas que no están en la dirección de perseguir sus metas, de perseguir sus sueños y de hacer algo que únicamente ellos saben hacer. Y para terminar, décimo, nunca se permiten vivir de las apariencias. Las personas exitosas, las personas con un elevado nivel de inteligencia emocional, nunca permiten que factores externos determinen su crecimiento. Ellas entienden que para prosperar deben desacomodarse ahora para acomodarse después. Ellas entienden que deben hacer el negocio ahora y dejar el lujo para después. Saben que las apariencias le atan y le impiden lograr las cosas que realmente le importa lograr. Por el contrario, las personas que viven de las apariencias se quieren parecer a la montonera, se quieren parecer a la masa, quieren hacer lo que todo el mundo hace. Y me pregunto yo, ¿realmente vale la pena parecerse a la masa? Si te pareces a la masa, ganarás lo que gana la masa. Vivirás como vive la masa y terminarás como termina la masa. Estas son las cosas que evitan hacer las personas exitosas. Y una característica que las une a todas ellas es su elevado nivel de inteligencia emocional. Por lo tanto, será clave que nosotros desarrollemos nuestra inteligencia emocional para formar el carácter, para tener la actitud correcta, para desarrollar las habilidades que necesitamos para prosperar. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.